Hola a todos, bienvenidos a mi canal Casa Nova Sneakers En el vídeo de hoy os voy a mostrar las Sakai, las de color negro Salieron las de color así cremita blanco Y nada, os traigo las negras Las voy a estar comparando con las Forum Low de Bad Bunny en colaboración con Adidas O sea, bueno, las de Adidas en colaboración con Bad Bunny Así que nada, la verdad que las de Bad Bunny les meto una felpa básicamente a las Sakai Así que nada, voy a estar comparando como podéis aquí a mi derecha Las dos tallas, los dos pares de Sakai Para que veáis el tema de cómo os podría venir desde los stock eggs o donde lo compréis El tema de las imperfecciones y tal Y os voy a estar comparando lo dicho con las de Bad Bunny Así que nada, dentro vídeo Bueno, pues voy a estar comentando primero la caja Al final la misma caja que las Sakai, las de color crema Como os he comentado antes que he hecho un vídeo, lo tenéis publicado Así que nada, la caja muy rápidamente Te viene lo de... bueno, un momentito Cordones, muy importantes Los cordones los he... Son iguales básicamente a los de color blanco de las otras Sakai La verdad no tiene mucho... Bueno, no son tampoco de muy buena calidad Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Jadlo por aquí En reflejo por aquí que podéis ver... Que no se va a poder ver, pero bueno Y luego lo importante El tema de Nike Que está muy bueno porque pone Nike y Sakai Lo podéis ver en mi vídeo de las de color crema La verdad que ahí sí que he dejado un vídeo más en profundidad Para que podáis ver Que tampoco es nada del otro mundo Está muy bien, pero bueno Bueno, al final lo importante es esto de aquí Voy a dejarlo aquí Vale Nada, a comentar el tema de los materiales La verdad que vienen peor A lo mejor es porque son negras Son de color negro Y los materiales se notan bastante más Que las Sakai, en este caso de color crema Porque claro, voy a empezar primero por estas Pero bueno A ver, lo primero que veo Bueno, al final esto sigue estando igual El tema de las arrugas El tema del boquete este Aquí te viene ya un hilillo Voy a estar comentando también, es verdad Para que veáis de cerca cómo se veía la zapatilla La zapatilla está muy bien, está muy chula Por el precio que la podías pagar en reventa Digo yo, en precio normal de salida Bueno, no te digo yo que no Bien, porque ahora mismo está muy cara Entonces bueno Eso al final del vídeo lo estaré comentando El tema de los cordones La verdad que está muy chulo Y luego la plantilla que bueno No se podrá ver bien del todo Pero bueno, al final como es negra Ah bueno, que tiene aquí el Ay Dios mío Vale, aquí que veis el tema de la plantilla Vale A comentar El ante El ante de aquí La verdad que está chulo De hecho, te viene con doble sus Doble de todo Dobles cordones Doble lengüeta Doble suela Bueno, media suela también Y el tema del doble Del logo de Nike Te viene aquí pintado en tema de negro Y luego aquí ya te viene solamente una vez Te viene con el tema del cuero Bueno, no me convence mucho Que lo hayan pintado Al igual que el color crema Bueno, se nota aquí el tema Que lo ponen encima delante Y no me convence mucho Pero bueno Y luego por ejemplo aquí El tema de que No sé si de fábrica y tal O hasta aquí un poco El tema de abollado No sé No sé El tema del andar Creo que esto se va a deformar un poco No me convence mucho el color negro No sé por qué De luego a lo mejor El tema del color blanco y crema Sigue siendo lo mismo al andar y tal Pero sobre todo el negro No me convence nada Y menos pagar reventa La verdad que pagaría primero Antes reventa por las Bad Bunny Que las tengo aquí a mi lado No las estáis viendo Pero quiero compararla Porque la verdad que Cuando lo he visto Digo, vale Las Bad Bunny Le mete una felpa Buena a estas de aquí A la Sakai Lo dicho Lo que comentaba también En el vídeo de color crema El tema de aquí Que en Nike no se ve Y Sakai tampoco Y luego tenéis aquí El loguito pequeñito Nada No me convence nada Y luego el tema de que Los cordones son muy malos Yo es que Sinceramente No entiendo los cordones Porque Están como O no sé por qué No sé Si se puede apreciar en la cámara Pero ya están como A ver Están un poco ya Es que no sé Es que este color negro No me convence nada Pero nada Además Es una zapatilla totalmente negra No tiene blanco Y tampoco vas a llamar mucho la atención Para eso Mejor la crema La de color crema Que resalta mucho Y esta es la verdad Que no vale la pena Sinceramente Pagar reventa Encima ahora mismo Están subiendo Antes las podías haber comprado Por 300 euros Y claro Ahora mismo está por 380 Bueno A lo mejor Depende también de la talla Pero sigue subiendo Y seguirá subiendo al final Obviamente Está barata Entre comillas Por el precio Que yo creo Que pienso Que va a seguir subiendo Porque Obviamente Esto es un zapatillón Y feas no son Pero bueno Yo sigo diciendo De que no me convence El tema del Del boquete De aquí Si que es verdad Que aparte de que os he comentado Esto de aquí Vienen un poco mejor Que las de color Crema Bueno vale No Mira esta ¿Ves? Es que Lo he dicho Aquí lo mismo Y luego Es que lo he dicho No me convence nada Que hayan pintado en negro Por encima delante Y tal Aquí El logo No me convence nada Esta si que verá Que no me convence en nada Y luego mira Ya no hace falta Ni que te chafen la zapatilla Porque esto también comentaba De Si vas en transporte público Que te puedan chafar La parte de atrás Porque esto sobresale Si podéis ver aquí Sobresale el tema de De la media suela Incrustada Ya está como No sé Ya está agretada Por así decirlo Ya te lo han chafado No sé Me ha venido así Bueno Lo dicho Yo no os recomiendo Que compréis este par en reventa Yo lo siento mucho Pero no No Si os tocó Y aún lo tenéis Y estáis dudando Yo a lo mejor Si que me pensaría En sí o no Yo aún así Aunque lo haya comprado En tema de Precio de salida Tampoco me las quedaba No Es que me está decepcionando mucho El ante No me convence No me parece De muy buena calidad Los cordones tampoco No tiene blanco No tiene Es todo negro No me convence nada Lo único Si las lengüetas Son buenas Las lengüetas me gustan El tema de la malla La verdad Que está guay De buena calidad El tema del Sus Del logo de Nike Está muy bien Cuero Está guay Pero Entonces Lo dicho El par derecho Aumento Bueno El par derecho Y el izquierdo Lo mismo O sea No No me convence No me convence nada Eso Aquí por ejemplo No te viene Chafada Es un decir Pero en el otro Bueno Está con arrugas Pero bueno A comentar El tema De que esto es plástico Aquí no sé Que han hecho La verdad No sé si las otras Sacai También Pero Esto es plástico Esto lo he dicho Con igual que las De color crema Me decepciona bastante Son muy caras Y encima te meten Aquí un plástico Que no sé por qué Luego Comodidad Y tallaje A ver Como os comento yo esto Aquí podéis ver La perspectiva De la zapatilla Que se No se ensancha Sino se estrecha Entonces A ver Zapatilla cómoda No es Para eso te vas a una Yeezy Y te olvidas No son muy cómodas Yo le doy Un 6 en comodidad Igual que las de color crema Son iguales Un 6 en comodidad No son incómodas Está bien La plantilla Es cortita No tiene mucho Mucho misterio Entonces Lo dicho Zapatilla De un 6 de comodidad No la uséis Durante muchas horas Si os vais al centro A visitar tiendas Y tal La verdad que sí Guay Dos horitas Tres horas andando Vale Pero si es para ponerosla En la universidad Llevarla todo el día Sinceramente Yo no lo recomiendo Tampoco la he llevado Todo el día Diez horas Andando con ella Pero lo dicho No me convence Y luego el tema De transporte público No sé hasta qué punto Te van a chafar Porque si ya me han chafado Lo decía en el anterior vídeo De la Sakai El color crema Que si ya me han chafado Algunas veces por atrás Porque la gente No se controla Con zapatillas normales Pues imagínate ya con esto Que esto es un Esto es un mastodonte Entonces bueno Luego entraré más En detalle de la reventa El último que siempre digo Para que quede más claro Vale Antes de comentar así El tallaje Que se me iba ya de madre El tallaje Recomiendo talla habitual Sinceramente O sea Mi pie Yo uso una 43 Siempre Y esta lo mismo 43 Sin ningún problema Yo también os recomiendo Para que no me estéis preguntando De todas formas Obviamente Yo os animo a que me comentéis Y os respondo Pero Para dejarlo claro también El tema de Que os miráis el pie O sea Esta zapatilla Por dentro Son 27 centímetros Y medio Si por ejemplo Mi pie Mide 26 Depende también De la zapatilla Pero por ejemplo Si mi pie Mide 26 Este 27 y medio La verdad que me viene muy bien La talla 42 y medio Que serían 27 centímetros Ya sí que es verdad Que se me estrecha Un poco más el pie No voy incómodo Pero se me estrecha un poco Entonces siempre recomiendo Si tu pie Por ejemplo Lo mismo Mide 26 centímetros Media talla más De centímetros 26 Pues 27 y medio 1 y medio Y bueno Para no estar enrollándome mucho Creo que he comentado todo Voy a estar comentando El último ya El último par Por si viene También con Lo dicho Mira por ejemplo La parte de La parte de aquí Del talón Bueno Aquí se verá un poco mejor No te viene agrietado Sinceramente Las otras Estas sí Y esta un poquito más Ligeramente Pero esta Tampoco es que se note mucho El tema de los Vale Aquí por ejemplo Ya te viene aquí Con el hilillo este Descosido Bueno descosido Que no lo han cortado Básicamente Los boquetes Sí que es verdad Que sí que están bien En este par izquierdo Luego el ante Y tal Bueno lo mismo Al final Sigue sin convencerme nada Viene todo bien El tema Sí que verá Que puedes encontrar Algo más de De pegamento Porque lo he dicho antes Como al ser de color negro Pues se aprecia un poco más El tema de los Pegamentos Y demás Y luego Ya el otro par Mira por ejemplo Aquí ya te viene Una rascadita Sí Porque no se quita Bueno De StockX Viene la zapatilla Bueno Y lo dicho Sí que es verdad que La parte de aquí Viene bien No viene No viene mal El tema de los De los pegamentos Y tal Bueno Sí Se nota un poco más Y la parte de aquí Sí que se nota un poco más El tema de los pegamentos El tema aquí también El tema de Bueno Lo dicho Y los boquetes bien Aquí esta zapatilla Viene un poco mejor Que la otra Sinceramente Que la otra que os he enseñado A ver Os va a llegar pares bien No os va a llegar pares Con muchas marcas Ni nada Lo único Esto Que tampoco es que se vea mucho Como os he comentado Y luego lo dicho El tema del pegamento Por ejemplo aquí Pero Pero bueno Sin más Tampoco Es algo Escandaloso Y bien Para ir finalizando El tema de las zapatillas Aquí tenéis Las de Bad Bunny Las Form Low De Bad Bunny Lo primero a comentar Me parece Que esto Las zapatillas De Adidas No son iguales Obviamente Sé que son raras Pero no es lo mismo Está claro que no es lo mismo Pero Ya que tienen Los mismos materiales Básicamente Si verá que no tiene malla No tiene malla Esto de aquí No tiene textil Pero Si que os quiero comentar A ver El tema de De A ver De los cordones Por ejemplo Si que son de muy buena calidad Reflectable en test también El tema de Delante Si verá que delante Son Son más o menos iguales Pero este se nota Un poco más Más duro Más duradero El tema de De la piel De aquí por ejemplo Que esto es piel Esto de aquí es malla De aquí es malla Es bueno Tampoco es nada Del otro mundo Luego la lengüeta La verdad que está muy bien De buena calidad Aquí seguimos Con un poquito de ante Luego Lo de aquí también Está bastante bien El logo de Bueno El logo Sí El logo de las tres rayas De adidas Está muy bien Lo dicho A mí no me convence nada Esto de aquí Del que esté pintado El tema de comodidad Yo creo que es lo mismo Básicamente Tampoco cambia mucho La comodidad De las dos No son nada Del otro mundo Luego El tema de la parte de atrás Por ejemplo Aquí esto está guay Está muy chulo No esto de aquí Que no se ve Ni el logo No se ve No se ve nada O sea Para eso que no lo pongan Así que nada Y luego el tema De que tienen también El tema Para poner esto de aquí Abrochado Está chulo Se verá que el textil De aquí adentro Es mucho mejor Que las de adidas Sinceramente Mucho mejor Aquí verá que punto Para Nike Y nada Tampoco me voy a Bueno La suela Para que la veáis un poquito Que cambia Cambia bastante Pero bueno Lo dicho Yo sinceramente Prefiero pagar A venta Por estas adidas Que por las Akai Así que Ya cada uno Lo dicho Si os renta Y os hace ilusión Y tal Para adelante Si no Yo me lo pensaría bastante Y nada Ha llegado el fin del vídeo Espero que os haya gustado Que os haya Creo que os he comentado Básicamente todo También lo dicho Con el tema de la comparación Con las de Bad Bunny Para que os salga Un poco más ya De dudas Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Comentadme Siempre en comentarios Yo lo agradezco mucho El apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!